Este es cerca de terminar la jornada 5 del torneo Guardianes 2021, el día de hoy les traigo los goles, la tabla general y los resultados de esta jornada. Arrancamos en el estadio Alfonso Lastras, en donde el Atlético de San Luis y los Yolos de Tijuana empataron a 2. Al minuto 3 Juan Castro anotaría el primero para los Potosinos. Al minuto 22 penal para los Yolos, mismo que cobraría a Fidel Martínez y lo anotaría para empatar el partido. 10 minutos después centro de David Barbona que remata de cabeza a Fidel Martínez para poner el 2 a 1. Y en el último minuto de partido aparecería Felipe Gallegos con este golazo para empatarlo a 2. Los Gallos de Querétaro de locales derrotaron 3 goles por 1 al Pachuca. Al minuto 26 aparecería Fernando Madrigal para anotar el primero del partido. Al 29 grave error de la defensa del Pachuca que aprovecha muy bien Antonio Valencia para anotar el 2 a 0. Kevin Ramírez sería el encargado de poner el 3 a 0. Y ya por último al minuto 80 Hugo Magallanes anotaría un autogol que subiría en el marcador al Pachuca. La máquina del Cruz Azul consiguió su tercera victoria consecutiva al derrotar en el estadio Victoria 2 a 0 al Necaxa. Al minuto 2 de partido gran jugada de la máquina misma que culminaría Luis Romo con esta gran anotación. Y por último al minuto 26 en un tiro de esquina Juan Escobar se levanta y remata de cabeza para culminar la victoria de la máquina 2 goles por 0. Los rojinegros del Atlas y Santos Laguna igualaron a 1. Al minuto 10 de partido los guerreros irían al frente con este gol de Omar Campos. Y en la última jugada del partido el Atlas lo empataría con esta anotación de Jonathan Herrera. Las Águilas del América derrotaron por la mínima al Puebla con este gol de Roger Martínez al minuto 65. Los rayados de Monterrey se impusieron un gol a 0 contra los Pumas. Al minuto 24 aparecería Akelova a anotar el único tanto del partido. Los Diablos del Toluca derrotaron 4 goles a 1 a Mazatlán. Al minuto 19 Michael Estrada le deja un balón a Alexis Canelo que anota el 1 a 0. 10 minutos después volvería a aparecer Alexis Canelo de cabeza para poner el 2 por 0. Al 35 Rubén Zambuesa nos regalaría este increíble golazo. Al 67 Camilo Zambuesa anotaría el gol del descuento para Mazatlán. Y por último al minuto 87 Alexis Canelo culminaría su hat-trick para darle la victoria 4 goles a 1 al Toluca. La tabla general terminó de la siguiente manera. Estos son los partidos de la siguiente jornada. Ya sabes que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. Ya que subimos más videos con esta temática. Bueno nos vemos hasta la próxima. Adiós.